Una libertad que elimina la vida no es libertad. Y una vida que elimina la libertad tampoco es vida. De prisiones este saco de caja y huesos y no libero merezco al condenar. Inolado, por un gobierno incapaz de decir nada que no le pueda beneficiar o algunos votos le puedan proporcionar. Condenado, por unos democracios que a los que le dirán no les importa vivir a más tardar, solo pretender imponer su voluntad. Inolado, por un gobierno incapaz de decir nada que no le pueda beneficiar o algunos votos le puedan proporcionar. Indignado, indignado, porque me notará quien me quiere ayudar, a quien no quiere verme sufrir, a quien el corazón me quiere liberar. Quiero morir porque una vida así no es digno. Yo no juzgo a nadie, ¿quién soy yo? Para juzgar a los que quieren vivir. Presupido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me presta la ayuda necesaria para morir. Tú estás ahí sentado, a menos de dos metros. ¿Qué son dos metros? Un recorrido insignificante para cualquier ser humano. Para mí, esos dos metros necesarios para poder llegar hasta ti y poder siquiera tocarte. Es un viaje imposible, por eso lo quiero morir.